Friburgo, en Alemania, es una de las ciudades donde se está desarrollando un proyecto europeo en el que se utiliza un clon de musgo que atrapa sustancias contaminantes. El objetivo es mejorar la calidad del aire a partir de la biotecnología. Cogemos musgo porque estas plantas tienen una superficie enorme. Aquí se puede ver toda su estructura. Pueden limpiar el aire de partículas nocivas. Podemos ver cómo el musgo tiene cápsulas con esporas y a partir de estas se puede obtener una nueva planta. Utilizamos estas esporas para cultivar plantas en el laboratorio. Estudian el óxido de nitrógeno y de azufre, así como los metales pesados como el cadmio, el plomo o el níquel, muy difíciles de catalogar con las tecnologías existentes porque no son lo suficientemente precisas y son muy caras. En la Universidad de Friburgo las esporas crecen en condiciones ambientales controladas. En esta etapa hay que cultivar el musgo en un recipiente más grande. Hay que utilizar un bioreactor que tiene un volumen de 5 litros, mientras que aquí solo tenemos muestras de 200 mililitros. Esto significa que podemos producir mucho más musgo en un bioreactor. Las plantas ya se usan como indicadores biológicos porque son capaces de acumular sustancias contaminantes, pero el musgo es especialmente adecuado como bioindicador de la contaminación del aire, porque no tiene raíces y su superficie es bastante grande. Una de las novedades de este proyecto es conseguir cultivar grandes cantidades en el laboratorio. No solamente reducimos la variabilidad biológica al mínimo nivel posible, un cron genético, sino que también cultivándolo en el bioreactor podemos garantizar que el nivel de contaminación del musgo y su crecimiento ha estado siempre en las mismas condiciones. Y este resultado no se puede obtener con un material que se acaba de recoger directamente de la naturaleza. Estas plantas se meten luego en unos recipientes especiales que se encuentran en diferentes estaciones de observación, donde acumularán las sustancias contaminantes del aire. Esta técnica se está estudiando en Santiago de Compostela. Las muestras son expuestas por triplicado durante tres semanas con el fin de que acumulen todos los contaminantes de la zona. En este caso pasarían los coches, chimeneas, principalmente tráfico. Y después el musgo se seca y se reduce a polvo. Luego se analiza la cantidad de contaminantes que hay. En este proyecto se combinan métodos de biología molecular y ciencias de los materiales con otros de ecología y biónica, un enfoque que se podría extender en el futuro a otros contextos ambientales. Trasladar esta idea, esta filosofía de trabajo a otros medios, como pueden ser los ríos, que sufren los vertidos de nuestras ciudades, de nuestras fábricas, de nuestras granjas, de la industria, esos contaminantes, además de poder afectar a los ríos, finalmente pueden llegar incluso al mar y afectar también al medio marino. Y se trataría de desarrollar esas herramientas para conocer los contaminantes que pueden estar afectando a estos ecosistemas.